¡Gracias! 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 En 1976, leígis membro de UEA, que instruís la lengua en diversos niveles. Lí éstas autoró de multa y contribuágio, trí deco originale libro de Esperanto, tradúcis vercoín de la frase culoí a la Rus, de la Rusa, Ucraína y juda poesía, y también proz vercoín de cualquier autoría. Lí vercís ancaú, trí cent cánto en Esperanto, tío éstas de nove decredible. No, tú loí, parco de Thibia, parís en ses condón. En, no, antón edelónge, en 1993, y en 2010, efectivi, vi, efectivi, gís, circaú, quindec, preleg voyagio en Europa, válsío, y éstas sonorías de 2A, progresar a Arta a Galo, antón 10 diároí, cari cerís, antón y Javrosky, en 2014, en 2017, en 2015, en 2014, en 2014, en 2015. No, Micaelo judío parolos a mí, pri, la secva, temo, la catastrofo, caí, tíes, paróloí. No, antón dónerví la parólo, Micaelo, mi volás, rememorí a la homói, que en el libro de IQUU, províges, c'è la red adresó, IQUU2, punto, trovo, punto com, cí, 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 la prelego de IQUU, cí, 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 paróloí, se dò, volú, dícaído, paróloí, paróloí, Dánkon, dánkon, dóní, coménzo, quín minuto, jám, jomé, te perdíjís, a, ni vénos, sem pere, la prelego. Do. Cí, mi éstis invitita a la pública discuto, o caso de la, oque década treveno de la nazía invadón sovétivo. Nature, la discuto túsís la temón prí lacrimói de nazía i trupói en la ocupitá regióné. Interlaplei grave crimói, oní mencís la constíe planítán extermón de la juda lo jantáro. Mezággio líro le vigís por presentís sían opinión. Multí historíístói le dirís, ne has la evento in cíu in la judo imem nomís holocausto ao catastrofo. La quánto de perintai judoi estás obletro y gita. Éslí dirís, venís al mí Antáhué en multa Elandói, que é mi prelegís. Pleí parte míé, junai auscultantói demandís, ¿cú verá la holocausto ocázís? Cáis égí ocázís, ¿qué es la causa de tiú especial amálamo a la judoít? Juste tiúi ocázoi certígís nin, que mantas instruo de la junularo pri la eventuí, quíúi ne indas forgésí. A lío ocáza la historia povas repetici. Micaelo? Sí. Sí. ¿Cáll tú la foto, Charlie, no vides la bildón? Estrán bien. Estrán que momento. Estrán bien. Estrán bien. Estrán bien. Sí. Estrán bien. 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 en la pastón por Bacchí Matzón, la sangón de Cristana y Infano y Cotopó. La sospectemo iris trae arcento inca y mult foie manifiestigis per tíl nomatai pogromoy. Ióestas armita y atacó contra judelo Jantaro, y perbrúe iúch procesos contraus inculpai homói. Mi memorigo ejemplo la caso de Dreyfus, oficiero Francia en Francia en la decnava y arcento, o la caso de Béilis en Rusia comence de la dudeca y arcento. Se tere en Rusia la supremada de la juda y efectivitis en la estatal nivel, per la existencia de la lima de permiso fixlojado, que el nomat acertaba si ad los títulos por la juda y comunumoy, per la mal permiso de la juda y logística en la cepurbo, crom la pleigrava y negociste, el star y musiquística y simila y homói, per la mal permiso de los estudiantes y preciérte profesión en la universidad. La estatal política relata a la juda y lo jantaro provoca un apogromo en diversas partes de la lanta. Si un apogéon lo ha persecutado contra la juda y, ha tingo en Germánio, en la trídeca y arro y de la dúdeca y arcento. Si propagando de la teoría o pripúre aria raso, la naziva distingis que el exterminda en nenor la juda y en sedanca o la roma o en cigano. La slava y gente en tío nazía clasifico estis utila y por labores servute. Sed, la juda y en tío teoría determinis que el denasca importante en detiel nomata en biología y a otros mal útiles traíte, que se despejaron el existente de la nación de la hermosa. La hermosa, su pueblo, después de la malvencia en la primera milita, sufrió la violencia, la inflación, la lucha y la violencia, y Hitler obtuvo la idea de que todos volantes aceptaban a ser culpados en los fracos de los que se presentan la propaganda. La plena, por el papel de los culpados, La Platauga es la ayuda. 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 La Platauga es la agua. Y sin larmooi vidi la plagoin de la cnadinoi, do prefera lan azioi ilin mortpafu, kai Kielcínu, ilia in turmentoi. Tamen alla kai shia fratino bonschancis gis vivi la liberigon, fare de la rugga armeo en milnaututquardecvar, kai revenis gejnen. Alla profcizmal sanofin islames lernejan studoin e gavante jam dudekunu jarin. Él recibió profesión de ayuda cura y trabajó en el hospital, todos los estudiantes en la Mosca Literatura Instituto. Desde 1909, él se llevó a Israel, él le dio 10 poemas en Israel y en Rusia, y él es honorificado por la Préstigia Literatura Premiva. Alla es el charro por facis en 2010. Sia filo estas rabeno, anco ver canto poemoy. En Israel esta seldonita, lia poemaro, la viva ishtonoy. Do canto, vian harpon en mano en vian preno, Kai vian firma en fingroin obeu tíes cordoi, Cantico pri la lasta Europa judo y veno, La psalmo lasta judo del cunebrantai coro. La racontan pri Icoc Cacenelson, mi comenzis per la unua stroco el lia plei fama vercola canto pri la murdita juda pocola. Jim, la poeta fin vercis en la exilio apud la Franza urbovittel, Quelca in monatoin anta usia pereo. La manuscripton li cašis en tri boteloin, Kai la boteloin en fosis teren su barbo, Informinte pri la kasloko kelkain amicovi. Ic hoc Cacenelson, Ic hoc Cacenelson, Estis el donita en milnaucen dec, Kai prezentis la iunulon kiel originalan poeton, Cum speziala humuro, Riccia, ritmo, Kai vivo giojo. Egde milnaucen dec unu, Gis la unua mod milito, Ic hoc Cacenelson, Vidis fondita in delimem, Infanvarteion, Kai lerneion, Por tiu li vertis lernolibroim, Hrestomatietoim, Kai adaptajo in alla Biblio. En milnaucen dec du li fondis in fanan teatron, Tie iunai aktoroi prezentis komedioin, Kai Biblia in dramoin, Vertita in deli. Cacenelson vertis libreton, Por la unua juda opero Fatima. Li estis arda apoganto de la ideo, Pri translogijo de la judo in palestinon, Kai pri la renascidijo de la hebrea lingvo. Li imem visitis palestinom duchoie, Li vertis tie kelken cantoin, Kiui ege popularigis inter la judularo. En septembro 1939, Dum la invado de la nazioi en pol London, Cacenelson kun la adzino, Kai kun tri filoi, Fudgis el lodz en Varsovio. Tio tamen ne evitigis li antrafon En la Varsovian geton en novembro 1904, Sed ecch tie en getto, La poeta instruis, prelegis, redaktis, La caxe el donatan revuon dror, libero. Li fondis samnoman e teatran grupon tie. Tio dauris gis julio 1942, Ciam la nazioi comencis amaseve Tu rigi la loggianto in degetto alla concentraio Treblinka, Ie la judoi estis tui mortigatei. Dum unu iaro, Gis augusto 1943, Treblinka estis Extermitei obcent sep de Quyn mil judot. Interili la adzino, Kai du filoi, De icchokkacenelson. Kaptita kun la filoi, Jens taras mia hana, Kai mia hana stias, Kenia estis cune, Sed si nestias kie mia estas, Ser Giovanna, Nestias mi anveon, Char mi plu vivas nune. Postio amasa purigo en la Varsovia Getto restis nurses de quyn mil loggiantoi. La poeta kun uno el siei filoi Succesis evitila forcendone en la mortigeion. Li aligis al halucim, La judoi preparantei ribelon Contrau la nazioi en la getto. La decocan de januaro 1943 Okazis la unua Arnita attacko de la judoi, Enkiu portoprenis Sankau kacenelson Con la filo. Mi vidis la decocan, Quyn mil murdotain judoim Convojis du germanoi Kai deg du polai dupoi. Postpafoi ili fuggis En stratoin la apudain. La judoi paafas, Nun ja nur are, Kiel lupoi, Sed ne podu, Venados, Imante nin la judoim. En aprilo 1943 La anicoi kacelo Diggis la poeton Con la filo En la aria Parto de Varsovio Kai faris Por ambau documentoin De la Respubblico Honduraso. La celo estis Savi la poeton Por que li vercu La historion De la Varsovia Geto. Estis bon sanso Car la ordono De Goebbels Post la estingo De la ribelo Ciu judoi restante En la geto Estis murditei. La geto Meme estis Forbruligita En tute. Un novei documenti Kacenelson Kai la filo Estis deportitei En specialan Concentreion Apud la Franza Urbu Vittel. Tie Ec de la tria De octobro Milnaucent Quarde Trigis La decoca De januaro Milnaucent Quarde Quar La poeta Creis Sian Cep Verton La versigitan Tag libron Pri la vivo Kaipereo De la judo En Varsovia Li Subcesis Savi La manuscripton Sed ne Sian Vivon Nec La Vivon De la Filo La decocan De aprilo Milnaucent Quarde Quar Estis En Vagonigita Cent Seb De Tri Judo En La Concentreio Vittel La Vagonoi Iris Al La Mortigeio Auschwitz Au Oswiencim Quar Miriam Novich Con Ateno De la Poeta El Terigis La Tribu Teloin Con La Manoscripto En La Fino De Milnaucent Quarde Quien La Poemo Estis Estis Publicigita Yid Lingue En París Post Estis Traducita En Multa In Lingue Inter Alie En Milnaucent Naud Quar En Germania On El Donis La Poemon Du Lingue En La Yida En La Germana Du Lingue En La Yida En Esperanto La Poemo Apare En Pol Lando Cillare Tiel La Esperantisto Aliros Plian Gravan Atestan Pril La Nasi La Canton Tril La Murdita Yuda Popolo En Dumil Decnau Cadre De La Jubilea Y Zamen Octagon Del Istoco Pol Lando La Partoprenanto Y Visitis La Pudan Urbet Antico Sin Quie La Nazivo Imurdis Plíol Trimil Yud Vespere De La Sama Tago En La Sinagogo Restinta En La Urbo Quie El Memor Obiecto Por La Es Esperantisto Y Por Loc Y Logiant Y Amas Venint Y Pocasis Presento De La Nova Libro Adió Cracov La Libro La Libro Formis Quindic Cantoy De Fama De la Fama Juda Juda Bardo Mordecai Bardo Mordecai Foto La Presentadon Cronis Comuna Concerto De La Profecía Ensemble Frelex Con Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Dina Rubina. Gracias. 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 Dina. Rubina. Gracias. 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 Buenas noches. Buenas noches. No. Pero. En En ese momento, un gran mitón que viene a la curación y dice que el vacío no es tu vacío, y le dice que es bueno mi teléfono a Moscú, y le dice que es la позволía de Moscú. Por fin me dice que el tuyo valladjo, la lasta judía, por el futuro de Santa Osez de Chiara. Yando, mi dáncas vin por vía atento, mi esperas que ión novan vícar y ascultante existís el tiú prelego, kai dís revido ié en esperanto. Dáncon, dáncon cara. Dáncon, Míša. Dís prelito. Dígan, prelito, ascolti vin. Dáncon. Dís, dís. Dís, core dancon, kiel rectoro de la Internácia Congresso Universitátu. Mi invitas vin, ci vin, jaude, adotectvúan por ausculti la duah oro utozo, por ausculti la venontan prelegom, covim, kai coro. Dó, dís, jaude, kai vula restom del orto. En la mondo, en islova sento, tra la mondo, miras portavoco.